Y ahí levanta la banderita. La pelota es mía, así que yo hago loco. Me gusta esa actitud de hoy. ¿Qué más te iba a contar el día de hoy? El diario de las últimas noticias también destaca, fíjate. ¿Cachas que lo de Carla Valero? Sí. La historia de Carla Valero es realmente impresionante. Viene hoy en el diario de las últimas noticias y se trata de la vinculación, digamos, de su familia con los psicópatas de Viña. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Carla Valero con los psicópatas de Viña? ¿Quiere un pasito? Bueno, resulta, quiero uno, por fin. Mientras te cuento que... Yo tuve una pasada muy integral. Bueno, es un episodio que ella prefiere no revisar y del que recién se hizo cargo la noche del miércoles pasado, porque la Viña Marina, Carla Valero, le confidenció a Julio César Rodríguez en mi programa Síganme los Buenos, ¿por qué no quiso ver la teleserie de Canal 13, Secretos en el Jardín? Y es que ella cuenta en esta entrevista que su tío fue víctima de uno de los psicópatas de Viña. Su tío fue asesinado. Qué brutal. Se trata del marido de la hermana de su mamá, él se llamaba Fernando Lagunas, quien fue asesinado a balazos el día 28 de febrero del año 1981 en un auto, junto con Delia González, una prostituta apodada como la Topoyillo, cerca del estero Marga Marga. Es decir, lo asesinan y después la familia tiene que cargar con la historia de que este tío de ella, padre además de familia, estaba acompañado de una prostituta. Imagínate la carga que queda detrás de eso. Bueno, le sigo contando. Uy. Esto destruyó a mi familia, cuenta Carla Valero. Él era un papá ejemplar, muy querendón, era perfecto, dejó un desequilibrio muy grande. Esto lo dijo por supuesto con pungida. Al día siguiente de los crímenes, el diario El Mercurio informó sobre ambos y que se habían disparado desde el exterior seis tiros por la parte anterior del auto. Es decir, ya en el parabrisa estaba totalmente destrozado por los impactos de bala. Y le preguntan por qué no lo había contado antes y ella dice que no le gusta ahondar en este tema porque es muy privado, por supuesto, y que no le gusta que me relacionen con este tipo de cosas. Nunca nadie me había preguntado al respecto, pero Julio César sabía de la historia porque yo se la había contado hace mucho tiempo atrás. Además, tiene que ver con una época política muy complicada en el país y es muy denso. Finalmente, ella dice que es una historia muy terrible y que no le gusta recordarla. Le preguntaron cómo lo enfrentó su familia en aquel minuto y ella dice que fue una época en la que Chile se vivía muchas injusticias y que a su tío lo asesinó un psicópata. Y no fue la persona que dijeron que había sido. Nunca ha salido el que realmente mató a mi tío. Para nosotros está claro que no es lo que se dice. No hubo justicia, asegura Carla Valero, sobre el caso de su tío. ¿Tienes relación con tu tía y tus primos? Le preguntan y ella dice que sí, que es la hermana de su mamá y que ella, por supuesto, que tiene una relación con ellos, que a sus primos no los ve con tanta frecuencia. De hecho, hay algunos primos que no los ve hace un año o algo así, porque están en el sur, pero claramente forman parte de su familia. Y esto es una historia terrible que ella tuvo que arrastrar y como mochila cargar, por supuesto. Lo que hablamos siempre, en el fondo, que tiene que ver con hacerse cargo o dar la cara por algo que uno no tiene nada que ver como familia. Ha pasado muchos casos. Imagínate lo complicado que debe ser para la mamá, para la viuda, enfrentar a sus hijos y contarle lo que le pasó a su padre. No solo que fue asesinado a tiros por un psicópata, un caso que aún al parecer no está resuelto, por lo que ella dice, que no se han encontrado los verdaderos culpables, sino que además haya sido encontrado con una prostituta. Claro, que en el fondo enturbia todo el sistema, ¿cachai? Sí, lo comentábamos hace un rato, que imagínate en esa situación debatirse entre los sentimientos de dolor por la pérdida de la persona a la que tú querías, pero también la rabia, la impotencia y todo lo que genera descubrir el engaño y el lado B que tenía. Qué rabia, qué horror. No, pero valiente y también para Carla, claro, no debe ser súper para nada fácil comentarlo, pero también, por supuesto, sirve para que el público también sepa más o menos y conozca la historia de la gente que quiere, en este caso, Carla Valero. Claro. Un detalle más de algo que uno no tenía que leer. Y el comentario generalizado en Viña del Mar y lo que ella un poco hace que se desprenda de sus palabras, es que como nunca se hizo justicia y nunca se encontraron realmente las personas que mataron a su tío, entonces eso da a entender que los verdaderos asesinos siguen sueltos, los verdaderos psicópatas todavía están probablemente por ahí. Y no solamente mataron al tío, sino que mucha gente, a mujeres, a otros.